Me llamo Acacio Obama Mbomillo, soy catequista de esta parroquia Santa Maravilla de Jesús. La catequesis consiste en promover la fe de la Iglesia Católica a través de nuestro Señor Jesucristo, es decir, las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo para así orientar a los chicos en el Evangelio. Juan Salvador Asumo, a beso. ¿Y eres catequista de qué curso? De permanencia. Es para orientar a los niños que ya han acabado el primer y segundo nivel, es decir, primer año y segundo año de la primera comunión. Entré en la catequesis en el año, o sea, como catequista, en el año 2016. Prácticamente entré como sustituto, porque mi hermana era la catequista, entonces me vino a pedir que la sustituyera. Entonces, cuando comencé a dar la catequesis, me gustó. Sentí que es una vocación que tengo, transmitir la información sobre la vida de Cristo hacia los niños. Entonces, me gustó y desde aquel entonces no me he vuelto a apartar de él. Vale, a mí me llaman Diosdado Mecha Coñado. Soy catequista, aquí en la Santa Parroquia, a la vida de Jesús. Y también animador y un servidor para esa iglesia. Para mí, ser catequista es ser una persona propia, una persona dedicada al servicio de Cristo y que inculca esos valores de Cristo a los niños, estas enseñanzas, para que realmente el día de mañana también puedan manifestar esta enseñanza hacia su entorno, medio ambiente. Y esto es lo que les convertirá a ser buenos cristianos. Enseñamos a los chicos varios temas según el programa que se ha diseñado para la catequesis. Tienes ahí el libro, ¿no? Sí, tengo aquí el libro de primer año y el de segundo año. Entonces, aquí, en el libro de primer año, vemos que está compuesto por una introducción, por unas notas pedagógicas y metodológicas generales para los catequistas. Y consta de varios temas. Por ejemplo, el primer tema pone, queremos conocernos como grupo de catequesis. Así como otros temas que recoge el catecismo. Solemos tener varias formaciones de catequistas. Al inicio de la catequesis, solemos tener la formación con las monjas religiosas que suelen venir a brindarnos la enseñanza catequética. Y también hay catequistas que asisten a la escuela de catequesis. Y de cómo enseñar la catequesis a los niños, cómo orientarnos y cómo orientar a los chicos.